Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarillo893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos Bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío En nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones Las primeras acorrientes de aire cargadas de polvo en 2020 Se han registrado al inicio de la segunda semana de enero León y Chinandega Son las ciudades con mayor afectación Por las atolvaneras Que saturan de polvo el interior de las viviendas En el occidente del país Este jueves Radio Darío ha registrado Distintas imágenes Con manifestaciones de vientos Cargados de polvo Principalmente al norte de la ciudad Las columnas se levantan Desde los amplios campos De maní y caña Ubicados sobre la carretera León-Managua Y al norte Sobre la carretera León-Chinandega Usuarios en redes sociales Se colgaron fotografías De las columnas de polvo Señalando Que los cultivos de maní y caña Son los responsables de este fenómeno Que año con año Genera alergias en la piel Conjuntivitis Gripes Sinusitis Amigdalitis Y asma No es una carretera En medio del desierto Estos señores Es la carretera Ingresando a la ciudad Gracias a los productores de maní Esto representa un problema De salud pública Y el riesgo De conducir en la vía Dijo el usuario Carlos Girón En Facebook Quien colgó un video Donde apenas se alcanza A ver un microbus Sobre la carretera Cubierto en su totalidad De una columna de polvo Las tolvaneras En el occidente del país Es un fenómeno Que se genera Cada año Convirtiéndose En un problema Para la salud pública De los ciudadanos De León-Chinandega Este tema Es prioridad En la agenda De los medios De comunicación Quienes hacen ECO En la demanda De la ciudadanía Para que las autoridades Correspondientes Desarrollen acciones Que reduzcan La situación De vulnerabilidad A la que se ven Expuestos Principalmente Por las enfermedades De acuerdo Al Ministerio Del Ambiente Y los recursos Naturales Marena En los departamentos De León y Chinandega Es necesario Reforestar A 200 kilómetros De cortinas De rompeviento En áreas críticas Después del año 2017 Se desconoce Cómo avanzó El plan de reforestación En León Se entregó Al menos 60 mil árboles Plantados En 14 kilómetros Informó La institución Especialistas En temas ambientales Se recalcan Que la instalación De cortinas De rompeviento Es un compromiso Que se debe asumir Desea el gobierno central Con la colaboración De productores Y la supervisión De las instituciones Que regulan Temas ambientales Y recursos naturales Para no echar A perder Los esfuerzos Que se realizan En la plantación De miles de árboles En las zonas Consideradas críticas Luego de dos días De conocer La separación Entre la Alianza Cívica Y la Unidad Nacional Azul y Blanco Para definir roles Este jueves Han hecho oficial Un comunicado En el que Se aseguran Continúan unidos Contra el régimen De Daniel Ortega La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Unidad Nacional Azul y Blanco Somos dos organizaciones Comprometidas En la lucha cívica Por el objetivo común De lograr libertad Justicia Y democracia En Nicaragua Dice el primer texto De este comunicado La ciudadanía De Nicaragua Debe estar segura Que no existe Conflicto Ni ruptura Ni ruptura Entre nuestras Organizaciones Por el contrario Continuamos trabajando Hasta conformar Junto con otros Actores sociopolíticos Una coalición Nacional Azul y Blanco Amplia E incluyente Que responda A las exigencias Del momento político Que vivimos La Alianza Cívica Como promotora Y cofundadora De la Unidad Nacional Por su rol específico En esta lucha Desde su origen Ha fungido Como organización Con una identidad Propia Y plena autonomía Ante este contexto Y a solicitud De la Unidad Nacional La Alianza Cívica Decidió reafirmar A su propia identidad En coordinación Con otros actores Sociales Y políticos Seguiremos trabajando De manera conjunta Coordinada Y hermanada En la construcción De una gran coalición Opositora Que tiene como objetivo Asegurar libertad Democracia Justicia Y progreso Para todos los hombres Y mujeres Nicaragüenses Las dos organizaciones Estamos satisfechas Con esta decisión Seguras De que agilizará La concreción De la gran coalición Opositora Tan urgente Y necesaria Para retomar El camino De la democracia En Nicaragua Y continuamos Unidas Contra el régimen Y en el compromiso De no defraudar Las aspiraciones Unitarias De nuestro pueblo Darío Noticias Jesús Tefel Es uno de los 91 opositores Que fueron excarcelados En vísperas De fin de año Este martes Junto a 15 activistas Más También excarcelados Denunció Que en Nicaragua Aún hay más de 60 presos Por razones políticas A pesar de que El 30 de diciembre Fuimos excarcelados 91 personas Aún quedan Más de 65 presos Y presas políticas Incluidos Katherine Martínez Y Mayela Cruz Activistas trans Por eso Hoy pedimos Que toda la solidaridad Que se multiplicó Por nosotros Continúe acompañando A las familias De quienes siguen En las mazmorras De la dictadura El gobierno Del presidente Daniel Ortega Sostiene que En Nicaragua Ya se restableció La normalidad Tras los disturbios Iniciados en abril De 2018 Sin embargo Hansel Quintero Rechaza la postura Oficialista No puede La dictadura Pretender Hablar de paz Y reconciliación Cuando nos sigue Reprimiendo La verdadera Reconciliación Solamente Podrá ser Posible A través De una transición Democrática Con verdad Justicia Reparación Y no repetición Mientras tanto La comunidad Internacional Sigue exigiendo Tanto a la oposición Como al gobierno Volver a las negociaciones Para resolver La crisis Que ha dejado Más de 300 muertos Según cifras De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Tamara Dávila Electa En el nuevo Consejo Político De la Unidad Nacional Azul y Blanco Aseguró Que el camino Hacia la gran Coalición opositora Esa es la única Manera De salir De la dictadura De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Hay una concepción Clarísima De que nos Necesitamos Todos Para salir De esta Dictadura Dijo Tamara Dávila En declaraciones A este medio De comunicación Y hay total Y total A que este trabajo Sea En una En una gran Unidad En una gran Coalición Porque es la única Manera De salir De esta dictadura Es decir Hay una Construcción Clarísima De que nos Necesitamos Todos Para salir De esta dictadura Y que Eso es clave Es decir Ese Núcleo De pensamiento Es clave Para ir Promoviendo Esa gran Unidad Como bien sabemos Pues la dictadura Está En constante Acoso En constante Represión Y eso Hace que las cosas Caminen No con la rapidez Que deseamos Pero estamos Trabajando en eso Estamos trabajando En que sea Una coalición Que permita Salir de esta dictadura Y hacer los cambios Que Nicaragua Necesita Darío Noticias Este miércoles La activista Belga Nicaragüense Amaya Copen Zamora A través de Radio Darío Envió un mensaje De solidaridad A las familias De la ciudad De León Afectadas por la violencia Ejercida Por el jefe policial Fidel Domínguez Entre ellos La familia Reyes Alonso Víctima de un allanamiento Ilegal el 25 de noviembre Del año pasado Y la familia Toruño Quienes perdieron Su vivienda En un incendio Ocurrido En el mes de diciembre La excarcelada Política Respondió a la prensa Sobre si pretende En algún momento Exiliarse Debido a los Constantes ataques Sufridos junto A su familia En su casa En la ciudad De seguridad ¿Estás pensando En trasladarte A casa de seguridad A auxiliarte? Bueno Nosotros Ya salí una primera vez Y ha sido clara Yo jamás Me he tapado Mi cara Siempre he dicho Lo que pienso Y en mi derecho Ciudadanos Decir lo que pienso Me han arrestado Por el simple hecho De anunciar Lo que sucede En Nicaragua Y creo Y creo que hay Y creo que hay que Recordar Que eso No es Delito Y nosotros Vamos a seguir Haciendo lo que Su referencia Ciudadanos Nos permite Porque al fin y al cabo Han querido criminalizar La solidaridad Que realmente Es a lo que le teme Ha visto La fuerza El impacto Que tiene La solidaridad Ibarria Álvarez Electa En el nuevo Consejo Político De la Unidad Nacional Azul y Blanco Considera Que la verdadera Oposición Azul y Blanco Debe estar Conformada Por los rostros De abril Sin partidos Políticos Y cúpulas Para ello Piensa en la iniciativa De visitar Barrio a barrio Para crear La gran coalición Opositora Álvarez Dijo este miércoles Radio Darío Que no está En contra De los partidos Políticos Pero si De las cúpulas Quienes se toman Las decisiones Sin consultar Al pueblo Aseguró Que trabajan En un plan Estratégico Para acercarse A nuevas redes Y liderazgos Que permitan Una mejor organización En los territorios Nosotros también Estamos creando Un plan estratégico Para esta visita Y la creación De estas redes Porque sabemos Que la organización Bajo el asedio Bajo la criminalización Que en este momento Va a requerir De muchos Muchos Compromisos De todo Entonces El trabajo Va a iniciar Acercándonos A los liderazgos Que ya están A las organizaciones Que ya están Dentro de la unidad Pero también A ampliarnos A llegar A más personas Porque sabemos Que la lucha cívica Debe continuar Y que esto requiere De un trabajo Muy fino Que va a ser Tratar de llegar A todo ese pueblo Autocomunicado ¿Tú referías Que en una coalición Donde no se adueña Son partidos políticos ¿Contra en contra De que se incluyen A los partidos políticos? No, nosotros Desde la unidad Nacional No hemos estado En contra De la participación De personas Que optan A un partido político Pero sí De las cúpulas Cuando hablamos De las cúpulas Es los que deciden Sin preguntarle A los demás Entonces Dentro de la unidad Nacional Hay de muchas Corrientes ideológicas ¿Verdad? Pero están organizadas Ahora Bajo la unidad nacional Nosotros creemos Que la inclusión De los partidos políticos Debe ser En igualdad de condiciones De principios Y de valores Darío Noticias Hemos llegado A la final De esta edición Informativa Recuerda Mantenerte informado En nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com Asimismo En nuestra plataforma De Facebook Twitter YouTube E Instagram Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias ucrétamour Tiene un auf Año La manera más eficiente La manera más eficiente Y la mejor En nuestra Okey De la manera más eficiente Bienvenidos Es decir No Cómo